¡Hola! Soy ObiJuan, y en este microtutorial vamos a hacer prismas. Los prismas en FreeCAD son unos objetos primitivos que se encuentran en el banco de trabajo Part. No están accesibles directamente desde estos iconos, sino que lo tenemos que hacer a partir de este icono, que nos permite crear estos objetos paramétricos. Y entre todos los objetos que podemos crear, ahí tenemos el prisma. Así que le damos y nos aparecen los tres parámetros del prisma, que serían el número de lados de las bases, de la superior y de la inferior, el radio, que nos determina el diámetro que va a tener este prisma, y la altura. Vamos a crear el prisma por defecto, le damos aquí a Create, y ahora cerramos la herramienta. Como se trata de un objeto primitivo paramétrico, pues al seleccionarlo, y irnos a la pestaña de Data, tenemos acceso a sus tres parámetros. Vamos a modificarlo. Ahora mismo, este es uno de base hexagonal, pues si nosotros cambiamos el número de caras de las bases, por ejemplo, vamos a hacerlo de tres, que sería el mínimo, nos sale un prisma de base triangular, podemos ponerle más, por ejemplo, cinco, para que sea de base pentagonal, seis, o por ejemplo, diez. Vamos a dejarlo en seis, que sea de base hexagonal. Le vamos a cambiar ahora el radio, vamos a darle un radio mucho más grande, por ejemplo, de diez, nos sale una base mucho más grande. Vamos a dejarla en cinco. Y por último, el último parámetro, es la altura, que nos permite hacer unos prismas, pues más bajitos, o más altos. Por ejemplo, en quince. Lo interesante de estas figuras es que son paramétricas, y esto significa que si ahora, a partir de estas figuras, construimos otro objeto, siempre podemos ir a la figura original, modificar los parámetros, y automáticamente se nos reconstruirá. La figura se nos recalculará. Vamos a hacer un ejemplo de hacer una resta entre un prisma y una caja. Esta caja le vamos a dar unas dimensiones más mayores. Vamos a ponerle veinte. Veinte y más baja, por ejemplo, de tres. Va a ser una base, y la vamos a centrar. Luego la atravesamos con el prisma. Yo os enseñaré una manera de centrar las cosas más fácil que esta, pero ahora, de momento, lo vamos a hacer así, que es como conocemos. Y ahora la base la vamos a subir un poco para que atraviese. Y realizamos la resta. A esta base le restamos el prisma. Y hacemos la diferencia. Y hemos creado un objeto, que es un vaciado hexagonal. Pues bien, si nosotros ahora cambiamos los parámetros del prisma, se nos van a cambiar los de esta figura. Así nos vamos aquí al prisma. Y si le ponemos que sea de base triangular, tres lados, pues automáticamente se nos cambia esta pieza. Esto es muy útil para hacer, por ejemplo, piezas con tuercas empotradas, que sería una base hexagonal. Si cambiamos ahora el diámetro, perdón, el radio, pues hacemos, por ejemplo, que sea un taladro más pequeñito, o uno más grande. Lo mejor de esto es practicar, así que os propongo los siguientes ejercicios. Como ejercicio número uno, os propongo que hagáis un portalápices, para colocar aquí dentro los lápices, que sea un prisma de base pentagonal, con estas dimensiones, 40 de radio y 110 de altura. Y luego este espesor de aquí, darle el que vosotros queráis. Yo aquí le he puesto 5. Y esto lo hacéis con la herramienta de vaciado de grosor. Especificáis el grosor, y automáticamente os vacía el prisma. Como ejemplo número dos, os propongo que hagáis una pieza con tuercas empotradas, que esto es una escuadra de lados cuadrados, que tiene espacio para empotrar dos tuercas de métrica 3. Esto se utiliza muchísimo en los robots imprimibles, y en las piezas que nos construimos, porque pones aquí la tuerca, y por el otro lado pones la otra pieza, y lo atornillas con un tornillo de métrica 3, en este caso. Estas dos caras de las cuadras son iguales, y las dimensiones serían de... Los cuadrados son de 20 milímetros, el espesor de 3,5, la tuerca de métrica 3, que le damos un diámetro de 6,4 milímetros, y una profundidad de 2,5. Esta pieza está hecha mediante un boceto, que está extruido, y luego he creado dos prismas de base hexagonal, que están rotados y posicionados en el centro, y luego se restan para obtener la pieza. Y por último, os propongo que hagáis este juego de fichas, en las que hay una base con las formas de los polígonos, y las fichas son unos polígonos, que están hechos mediante un prisma de baja altura, y estas fichas encajan cada una en su hueco. Fijaros que hay un huequecillo entre la ficha y el hueco que hay en la base. Esto está hecho mediante un prisma, que le aplicamos un offset de 0,3 milímetros, de manera que lo engordamos, y con ese prisma gordo hacemos la resta. De esta manera tenemos una holgura que podemos cambiar paramétricamente. Yo aquí lo he puesto 0,3, tal vez sea demasiado, pero si queremos que las piezas encajen un poquito mejor, pues lo ponemos de 0,2 o de 0,1. Las dimensiones, con lo que lo he utilizado yo, son de 41, de 12, 2 milímetros de espesor, y todos los prismas tienen 8 milímetros de diámetro. La altura de las fichas es de 2 milímetros, y la profundidad del hueco de 1,3, de manera que sobresalen un poquito. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.